Hola chicos, estoy muy bien. Hoy haremos el super Big Brother. Ahí está la bombona que peleó con su papá. That's the Marshmallow the fighter with Tuerto or his dad. Y guess what? Ah, que me cuento con el otro Loli del mundo. And here I am with the other Loli del mundo. Ok, entonces haremos el super challenge. Entonces el reto es Big Brother. Puedes entrar a la casa, pero puedes en el porche jugar lo que tú quieras. Pero no vamos a ir afuera, no podemos. ¿Cuál quieren? Big Brother? O Last to leave the house. ¿Cuál quieren? Big Brother. Big Brother. Es un chiquitín acompadito. ¿Quién quiere que toque este bombón? Lo toque, lo toque. I touched Marshmallow. Bueno, de todos modos. Vamos a... Can you do a cartwheel? No. Tell me how good you are when you cartwheel. I'm not good. I'm not good, chico. No, 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 no. I'm not good. I'm not good. No. No. I'll try. I'll do it, guys, but don't laugh. You go. I'll try. He did the better. He got a point. Anyways, guys. Tú cual quieres. Which one you want? Big Brother? Big Brother. Oh. Okay. Yo me traje mi aguita porque... I están. Ah, está la venta de rojo y pollo. I brought... I do not know what's a rainy day. No se porque es día de lluvioso. It's dirt, everywhere. I don't know if you see those... Rain drops or not. Así que mis chicoos. ¿sabes donde? so yes guys les dije que tengo cámaras altas con un video cuando grabé de lejos porque la fuimos encima de una puerta y mi casa que traía solo sale la puerta del vidrio que han visto y acá se llama everywhere, kendall everywhere pues dinner, can you move it over there si, aquí también cabe, mira no, aquí, aquí mira no, está muy guango oh god, he's going for a bird guys, to catch it what they got to kill what, al otro pet terreno con un pajarito anyway guys el otro lollí el lollí de los amundos que les dije que hay otro lollí de los amundos y mientras mi muau no, ahí es el gato bueno chicos hay un gato en el mundo pues aquí está el lollí y luego quiero otro quiero que te llevan aquí me parezco a jorraiza yo contra jorraiza me parezco igual jorraiza le vecino no, pará no, pará creo que la casa de la verdad es la cocinita ¿por qué esas cosas? ¡Suscríbete! 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 chicos voy por una pizza hay un médico vamos a probar